Nos encontramos en la ciudad de Betania, donde vivían hace dos mil años los amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Con ustedes la pastora Berta Estrada, en la tierra santa, Israel, dos mil veintitrés. Nos encontramos aquí, donde era la habitación de Marta, Lázaro y María. Y sabía que cada vez que le agarraba la tarde, la noche, cuando venía de Jerusalén, pues pasaba por aquí y se quedaba aquí las noches, muchísimas noches, en todo el tiempo que él podía subir a Jerusalén a adorar a Dios, a predicar la palabra, a sanar a los enfermos, a hacer tantos milagros que hacía. Entonces él se quedaba en esta casa y aquí Marta le cocinaba una vez que llegó, una de las veces, y dice que María se tiró a los pies a escuchar a Jesús, que le comentara parte de todas las experiencias de él. Y María, afanada, cocinando, recibió un regaño, porque la mejor parte la tomó María. Le adoramos y te bendecimos, Señor, en este día. ¡Ay, qué lindo! De verdad que es un sueño hecho realidad en este siglo XXI, estar pisando la tierra de Betania, donde mi Señor Jesucristo pasó mucho tiempo predicando por todos estos lados aquí. Y quedándose en la casa de Lázaro, María y Marta, doy gracias a Dios, porque hoy mis pies y mi vida completa está aquí, en Israel. Así que reciba también ese milagro de resurrección. Si Jesús resucitó a Lázaro, ¿cómo no va a resucitar tu matrimonio? ¿Cómo no va a resucitar a tus hijos, a tus nietos, tu finanza, tu salud? ¡Uh, levántate, pueblo, en el nombre de Jesús! Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que recibe el milagro en este momento. Desde aquí de Betania, desde aquí de Betamón, cuando están aquí, dos cosas me impactaron de lo que ella le dio. Primero es que las dos ellas, dice que una vez visitó a Jesús la casa de Lázaro, María y Marta. Y dice que María se tiró a los pies de Jesús para escuchar a Jesús, pero Marta dice que estaba panada cocinando. Así que, pero vemos después nosotros que nosotros somos débiles. Somos débiles. Y María y Marta, lo dicen en el versículo 11, que las dos dudaron de Jesús. ¿Dudaron? Sí. La que se sentó a los pies de Jesús, dudó cuando su hermano muere. Dice que Marta y María le dijeron, las dos le dijeron, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús buscó que pasaran cuatro días. Porque sobre los judíos, cuando ya tienen cuatro días la persona que muere, de verdad que ya no puede volver a la vida. Pero mucho leemos la Biblia, ¿verdad? Incluso yo, que me encanta leer la Biblia, yo decía, pero ¿por qué María? Dijo lo mismo que Marta. Yo digo, ay, Señor, verdaderamente que en la humanidad nosotros a veces desmayamos a Dios. ¿Es pecado? No. No. Mueblo de Dios no es pecado. Pero sí tenemos que reconocer que nosotros tenemos cuerpos glorificados. Y las dos le dieron la misma palabra. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esa es la palabra que me impacta a mí. Que nosotros podemos llevar treinta, cuarenta años. Nosotros venimos por generaciones de cristianos. Mi mamá fue la primera que se construyó. Después los hijos, después los nietos, después los nietos. Y tenemos cinco generaciones que le sentimos al Señor. Pero siempre nos sentimos que somos pequeñitos delante de Él. Y le daremos la gloria siempre al Señor. Así que Marta es criticada por su afán. Pero sí, ella quería darle lo mejor al Señor. Marta también estaba haciendo algo bueno. Pero si el Señor le dijo, Marta, afanada está, ¿cuántos hemos estado afanados? Y hemos dicho, hay mucha lluvia, pero me hago un cafecito y me quedo en casa. Hoy, que estamos en Betania, siglo XXI, han pasado 21 siglos. Y estamos nosotros aquí en Betania. Y vamos a estar ahí visitando la tumba de Lázaro. Pero hace dos mil años, lo que leyó mi hermana Débora, es una palabra viva, viva. Que hoy nosotros podemos decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Como entramos aquí, el pastor nos ha dicho, como decía, desde el servicio de su prédica, me encanta. Que siempre vamos a tener problemas, pero qué lindo cuando estamos bajo el propósito de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien. Cierro con esta palabra. María, ok, el Señor le dijo, has escogido la mejor palabra. Pero María no era menos que Marta. Ni Marta era peor que María. Quiero decirle a todos nosotros, los hijos e hijas de Dios, que todos somos especiales para Él. Que el amor que le tiene a los judíos, nos tiene también a nosotros, los gentiles. Y que somos un solo pueblo ya, ahora. Qué lindo es el Señor. Así que, acentámonos preveniciados en este día. De estar en Israel y que cada vez que venimos, venimos a bendecir. Nosotros no venimos a pedir, venimos a dar y a disfrutar. Y como venimos con una mentalidad de dar, nosotros nos vamos lleno. Nuestra vacía va llena del Espíritu Santo. Yo cada vez que vengo aquí, yo me lleno del Señor. Y yo digo, Señor, lo que tú me dices no vale cuatro mil pesos, ni cinco mil pesos, ni todo el oro del mundo. Así que, Señor, yo quiero venir el próximo año. Porque tú, de verdad que eres, aunque Él es la plenitud, pero el demás, nosotros, Él nos da. Israel, nos encontramos en la tumba de Lázaro, donde el Señor le dijo, desatarle, Marta, desátale. Y verás la gloria, no te he dicho que verás la gloria de Dios, Marta, María. El Señor le dice, no te he dicho que verás la gloria de Dios. Y nosotros, dos mil años atrás, estamos viendo lo profético que Él le dijo a estas dos mujeres. Marta, Marta, María, no te he dicho que verás la gloria de Dios. Y nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Estamos, mire, aquí en este siglo XXI, en la tumba donde vendaron de la cabeza los pies a Lázaro, pero Él resucitó para la gloria de Dios. Así que Dios está con nosotros también. Gracias.